Wasabi Ah abuan un lé la lakonuk no telián tíyana ante la laga Pare a kakani ye katera Ta nama lan locha La bule, bule, huko roko y oki ocha Burla, burla, burlari burla bene Burla, burla, burlari burla bene Burla, burla, burlari burla bene Urla, 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 bele Urla El filo mío que va a asistir siempre aquí en Calacán y Cartas Artista siempre un coagón área de la soco Timi, Simba, Mazuhipa Una mananía ovilela, malafuñi lo que la Anur, recuca, rimo, jute, ave, a longues cuñao, vela El olua, vuela, i-ele-la Dima y mbele alente cuela El olua, vuela, i-ele-la Malala, viwara, lea, manela Ya, 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 wala, kunone, jaya Kaji, Marie, Natya, pela, o na, ni honqueza poria Una, 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 una Hola, hola, hola-de-gula vele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!